¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? Baila esta tamborera en la playa de Marbella Baila esta tamborera en la playa de Marbella Ella es la playa y yo al lado de ella Ella es la playa y yo al lado de ella ¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? Baila esta tamborera en la playa de Marbella Baila esta tamborera en la playa de Marbella Ella es la playa y yo al lado de ella Ella es la playa y yo al lado de ella Baila esta tamborera en la playa de Marbella 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 Se fue